Bueno, muchachos, estos son los ejercicios. Estos son los ejercicios que tendremos para el día de hoy. Espero se hayan preparado correctamente, ¿entendido? Ay, Dios. Ahora sí te tengo en mis manos. ¿Acaso tienes alguna duda? Sí, profesora, tengo una duda. Sí, cuéntame. Quisiera saber cómo una maestra como usted puede ser tan, pero tan... A ver. ¿Qué insinúas, Marco? Por favor, no te atrevas a faltarme al respeto. No, faltarle al respeto. Es lo que más quisiera. A ver, que te quede algo muy claro. Me costó mucho esfuerzo lograr obtener el trabajo que tengo el día de hoy. Y no voy a permitir que ningún muchachito calentoriento haga que lo pierda. ¿Entendido? Sí, claro, su trabajo. Me imagino cuánto le costó. Ay, mira, ¿sabes qué? No me interesa lo que pienses. No se atreva a rechazarme. Si me rechaza, le mostraré a todos en el colegio la foto que le tomé. Así que fuiste tú el que tomó la fotografía. Tú sabes perfectamente que te puedo acusar con el director, ¿verdad? ¿En serio? ¿Y a quién cree usted que va a creer? ¿A un inocente estudiante? ¿O a una profesora que le envía fotos a su sistema? Mira, Marco, tú a mí no me puedes chantajear con eso. Entonces, ¿me hago así? No, 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 nada. Cuidado, que me suelte, Marco. No, no me pases. Siloña. ¡Muélite! 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 ¡Marco! ¿Qué haces con la maestra Alejandra? Tatiana, yo puedo explicarte esto no es lo que tú estás pensando, ¿no? Sabía que era una cualquiera disfrazada o de maestra. ¿Cómo? Tú, no me vuelvas a buscar. ¡Terminamos! ¡No, Tatiana! ¡Tatiana! ¿Dónde cree que va? Pues, no puedo permitir que tenga una idea equivocada de quién soy yo. ¿No voy a ir a buscar a su novia? Ya no rindo con ella después. Ahora estoy y algo que no se me gusta. ¡Muélite! ¡Déjeme en paz! A mí me interesa un blado lo que usted piense de mí. No voy a permitir que esa muchachita piense cosas de nosotros. Vas a ser mía. Juro. ¿Quién fue el responsable de esto? Me dicen ahora mismo. No hace falta que las quite. Ya todos las vimos. Y sabemos la clase de mujer que es. ¿Qué? Y no queremos que sea nuestra maestra. Pues yo soy su maestra y a mí me respetan. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Una maestra que solo viene a distraer a los estudiantes con sus atributos? ¿Qué? ¿Pero de qué habla? Eso no es cierto. ¡Fuera, fuera! ¡Ya, abuela! ¡Eh, jóvenes! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es este escándalo? Nada, señor director. No se preocupe. Yo los controlo. Tranquilo. Señor director. Usted tiene que saber la clase de maestra que contrata. ¿Qué? No, no, no. ¿De qué está hablando señorita? Tranquilo, director. No se preocupe. Son adolescentes, no, no. Mire señorita. Les guste o no, ella es su maestra. Y ustedes tienen que aprender a respetarla. ¿Entendieron? ¿Respetar? ¿A una mujer que viene a seducir a sus estudiantes? ¿De qué está hablando? Eso no es cierto, señor director. Yo no sé a qué se refiere esta señorita. Señorita. ¿Qué está diciendo? Esas acusaciones son muy graves. Mire señor director. Estas son las fotografías que la digna maestra le envía a sus estudiantes. Alejandra, explíqueme esto. Director, estas fotografías son de mis redes sociales. Yo no sé cómo los estudiantes pudieron obtenerlas. Pero yo soy una mujer muy profesional con mi trabajo. ¿Ah, sí? ¿Tan profesional que se encierren los salones para estar con mi novio? ¿Qué? No, no, no. Yo no sé a qué se refiere. Mire, eso no es cierto, señor director. No, mienta. Yo misma los vi. No, 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 mire. Alejandra, basta. Basta a Alejandra. Déjeme, déjeme explicarle, por favor. ¿Alejandra? Marco manipuló todo esto para chantajearme. Eso no es como ella lo está diciendo. Intenta culpar a otros de sus malas acciones. Alejandra, esto es el con. Recoja sus cosas y retírese de aquí. Señor director, si no puedo hacerme esto, necesito el trabajo. Alejandra, yo no le estoy haciendo nada. Se lo está haciendo usted misma. Vaya a mi oficial y le espero para firmar la renuncia. Retírese, por favor. Mi permiso. Nada de esto hubiera pasado si me hubieras hecho caso. Alejandra, por Dios, ¿qué hice? ¿Qué hice, señor director? Yo no hice nada malo. ¿De qué habla? Alejandra, todas las pruebas están en tu contra. Si los padres de familia se llegan a enterar, créeme que el problema va a ser peor para ti. Mire, señor director, yo no puedo creer que por culpa de un puberto calenturiento, yo vaya a tener que perder mi trabajo. Eso no es justo. ¿Y el qué? Hola, mi amor. ¿Qué quieres? Que no estés molesto conmigo, mi amor. ¿Quieres que te felicite por lo que hiciste ayer? Mi amor, pero fue esa maestra coqueta la que empezó. ¿Qué viste? Sí, pero tú te dejaste seducir de ella. ¿Qué puedo hacer? Soy hombre. ¿Y eso qué? Te viste a decirle que no y respetar que yo era tu novia. ¿Eras? Aún puede serlo, chiquita. No, suéltame. No pienso seguir con alguien como tú. Espera. Ay, suéltame. Te dije que no pienso volver contigo. Escúchame bien. A mí nadie me rechaza. ¿O quieres que manche tu reputación como hubiese con la maestra Alejandra? ¿Qué? Ella me rechazó. Y mira lo que le pasó. La despidieron. Si hice eso con ella, que es una maestra, ¿qué puedo hacer contigo que eres una simple estudiante? ¿Sabe que ella decía la verdad? Era inocente. Eres un desgraciado, Marco. Ahora mismo les voy a contar a todos. No le vas a contar nada a nadie. Suéltame. Quédate. Suéltame. Bésame. Alejandra, te dije cuando ingresaste a trabajar aquí que por favor, que por favor, cuides tu manera de vestir. A ver, señor director. Esta es mi forma de vestir y no tiene absolutamente nada que ver. Yo no tengo por qué dejar de vestirme como lo hago. Soy una mujer completamente profesional. Esto es mi trabajo. Alejandra, de verdad que lo siento mucho. Pero con todas las pruebas en tu contra, ya no te puedo ayudar en nada. No, director, pero esto no puede ser posible. Entonces, ¿qué piensas hacer? Lo siento mucho, pero voy a tener que contratar una persona más adecuada. ¿Adecuada? ¿Adecuada dice usted? ¿Qué? ¿Sería contratar a una anciana? A ver, déjeme decirle que haga lo que haga. El problema no se va a solucionar porque son los alumnos el problema. Ellos, a la próxima, van a tratarla igual o peor. Alejandra, lo siento mucho, pero la decisión está tomada. Ok, señor presidente, pero déjeme decirle algo. Alimentas como esa es que no progresamos. Muchísimas gracias y con permiso. ¿Seguridad? Por favor, envía a alguien al Salón 107. ¡Urgente! ¡No! ¡Que me beses, te digo! ¡Que él te dice que... ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Suéltalo ahora mismo! ¡Suéltalo! Ahora sí, sabía que eras un desgraciado. No te vas a librar de lo que te espera. ¿Entendiste? ¿Usted queda detenido? ¡Suéltame! ¡Sigue! ¡Me la van a pagar! ¡Me la van a pagar! ¡Suéltame! Tranquila, ¿estás bien? Sí, sí. Maestra, gracias, gracias. Si usted no hubiera llegado, no sé qué hubiera pasado. Ay, tranquila. No me va a permitir que te hiciera daño, ¿sí? Por favor, perdónenme. Estoy muy arrepentida por la forma en cómo la traté. Al que injusto he sido. Pero es que yo creía que usted era... Usted ya sabe. Yo creí todas las tonterías que dijo Margo sobre usted. Mira, no te preocupes, ¿sí? Pero, ¿sabes? Sí, espero que hayas aprendido algo. Que no debes juzgar a nadie simplemente por su apariencia. Yo soy así, así me siento bien. Yo soy lo que quiero ser. No por complacer a alguien voy a dejar de serlo. Espero de verdad que hayas aprendido la lección. Sí. Sí, mate un poco. Sí, él tiene razón. Yo le pido perdón y le prometo que yo misma voy a hablar con el director para que le devuelva su trabajo. Por favor, perdónenme. Es una gran maestra. Te agradezco por decirlo. Tranquila. Todo va a estar bien. Ok, chicos. Quien solucione más rápido tendrá un punto adicional en su calificación. Así que, vamos.